Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! A pesar de haberse declarado culpable y declarado que no contaba con los recursos para costear un abogado defensor, Juan Carlos Bonilla Valladares ha confirmado la contratación de asesoramiento legal privado. El jefe de la Policía Nacional enfrenta cargos en Estados Unidos por el uso prohibido de armas, delito que podría acarrear una pena hasta de 30 años de prisión. Las acusaciones en su contra incluían conspiración para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos, así como el uso y transporte de ametralladoras y dispositivos destructivos. La sentencia de Bonilla está programada para el 25 de junio de 2024, un día antes de la sentencia del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue el único que optó someterse a juicio y fue declarado culpable, el pasado 8 de marzo. Esto en vista de que ya el exgeneral ha admitido su culpabilidad y me imagino yo ha de haber llegado a algún tipo de arreglo con la fiscalía. Y simple y sencillamente esto es trámite. El 25 de mayo va ya a su sentencia porque ya ha llegado, como les repito, a esta negociación en donde acepta la culpabilidad y a cambio me imagino le darán la mínima de todas las acusaciones, la sentencia mínima para él. En resumen, obedece, me imagino yo, a que se siente mejor representado con una defensa privada que con una pública. ¿Usted cree que ella ha tomado en cuenta lo que fue la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Cómo se desarrolló el juicio y él habría tomado en cuenta esta situación? Probablemente, probablemente el general Juan Carlos ha tomado en cuenta y ha tomado a bien poder tener algún tipo de representación del orden privado y sabiendo cómo se desarrolla el juicio, qué es lo que se está haciendo, aunque yo dudo mucho que el exgeneral haya podido estar al tanto en vista que no creo que tenga comunicación con el exterior, mucho menos acceso a redes sociales o algún tipo de documentación que le pueda hacer ver a él cómo era el transcurso del juicio del expresidente Hernández. Sin embargo, sí creo que alguien de repente, de afuera, en alguna llamada, algún familiar o algo, le contaba las incidencias que se estaban dando dentro del proceso del expresidente Hernández. Así como habían solicitado apelar al deledicto que tomó el jurado en el juicio contra el expresidente Hernández, el equipo de defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández solicitó al juez Kevin Castell de la Corte del Instituto Sur de Nueva York un nuevo juicio para el mandatario. La petición la envió el abogado Renato Estabil. En representación de Juan Orlando Hernández solicitó un nuevo juicio bajo la regla 33 del reglamento federal de procedimiento penal por los motivos. Siguen descubriéndose más injusticias y mentiras en el injusto caso que según dice Ana García contra su esposo, el cual ha sido una víctima de una injusticia. Se dejó en estado de indefensión. No tuvo un juicio justo. El equipo de defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó este sábado al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, un nuevo juicio para el exmandatario. La petición la envió el abogado Renato Estabil. Según dio a conocer Ana García de Hernández, esposa del exgobernante, declarado culpable el pasado 8 de marzo por tres cargos de narcotráfico y uso de armas. Renato Estabil, en representación de Juan Orlando Hernández, solicitó un nuevo juicio bajo la regla 33 del reglamento federal de procedimiento penal por dos motivos, puntualizó García Carías. Primero, la testigo experta del gobierno de Estados Unidos, analista de la DEA Jennifer Taúl, engañó al jurado al testificar que el tráfico de cocaína a través de Honduras incrementó durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, cuando en realidad hubo un notable descenso registrado en múltiples informes y documentos oficiales del mismo gobierno de los Estados Unidos. Los fiscales, en lugar de corregir ese testimonio, lo enfatizaron durante sus argumentos de cierre. La evidencia disponible sugiere que el testimonio de la señora Taúl de que entre 2014 y 2019 aumentó el tráfico de cocaína a través de Honduras era falso. La Fiscalía sabía o debería haber tenido conocimiento de este falso testimonio antes de la conclusión del juicio y no lo corrigió, por lo que la condena debe anularse cuando exista cualquier probabilidad razonable de que el falso testimonio podría haber afectado el juicio del jurado. La introducción a sabiendas de un falso testimonio lleva a una reversión prácticamente automática. Segundo, el juicio contra Juan Orlando Hernández se llevó a cabo indebidamente en el Distrito Sur de Nueva York, ya que según la norma 18-USCS-3238, debería haberse celebrado en el Distrito Sur de Florida, que fue el distrito al que fue llevado por primera vez al ser extraditado de Honduras. El Tigre, como todos lo conocen, está acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y de posesión, uso y transporte de armas y dispositivos destructivos, cargos que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua. Las declaraciones de culpabilidad podrían ir acompañadas de acuerdos donde los acusados proporcionan información a cambio de una reducción de sus sentencias. El Tigre Bonilla se declara culpable previo al juicio en Nueva York. El exjefe policial enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos. El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla, se declaró culpable de uno de los tres cargos que enfrenta en una corte de Nueva York, Estados Unidos, una semana después de que Mauricio Hernández Pineda, exoficial de la Policía, que hiciera lo mismo. Enfrenta cargos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, así como de posesión, uso y transporte de armas y dispositivos destructivos. Es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. El Tigre supuestamente fue cómplice de Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico. Bonilla, el Tigre Bonilla, quiere demostrar que lejos de participar en el narcotráfico, investigaba a Juan Orlando Hernández y a Mauricio Hernández Pineda. Todos, incluido Bonilla, enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York. Sin embargo, para que esto suceda, el jerarca de la policía hondureña tiene en mente mencionar a algunos exfuncionarios, expolicías y policías activos, a quienes supuestamente entregó investigaciones sobre actividades contra el narcotráfico. Aquí mucha gente dice, oh, vamos a ver a quienes mencionan fulano, a quienes mencionan mengano, sultano, a ver a quienes mencionan y hay toda una incertidumbre alrededor de eso. Es decir, ¿qué puede pasar con las personas que resulten mencionadas durante ese juicio? Pruebas que él presente todavía no están claras si la fiscalía las va a aceptar. O sea, la fiscalía, estas pruebas que él presente que vaya a decir para reforzar su testimonio tiene que pasar por un proceso de aprobación de la fiscalía y la corte. Si la corte acepta esas pruebas y estas personas que son mencionadas en las investigaciones coinciden con las investigaciones que tiene, además la DEA en Honduras, porque también él le está señalando de que la DEA ha sido parte de esta conspiración que le está llamando para procesarlo a él y culparlo del narcotráfico. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.